Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les voy a enseñar a bordar esta puntada que estoy utilizando en el cuerpo del búho Puntada que puede ser utilizada para bordar o para rellenar cualquier otro diseño De otros animales, de flores, frutas, hojas, cualquier diseño que ustedes quieran rellenar Es una puntada que se avanza muy rápido al hacerla en hebra doble Así es como quedó en el búho, es esta parte de aquí, esta y esta Otra, la puntada que les voy a enseñar a hacer Esta es, como ven, queda muy bonita Así que espero que les guste y que la apliquen Así que vamos a comenzar Materiales a utilizar son Hilo, yo aquí tengo hilo cristal, lo tengo en estos cuatro tonos Aguja Tijeras Un arito de madera o de plástico Y el diseño a bordar Recuerden que les subo las imágenes de los diseños al grupo en Facebook Bordados y Tejidos Viviana En un álbum que se llama Próximos Diseños a Bordar Aunque también les estaré subiendo la imagen en mi blog Acá arriba en las tarjetas les voy a dejar el enlace directo Voy a mostrarles cómo hacer la puntada en la parte de su pecho Pero voy a utilizar yo la misma puntada también en esta parte de acá Nada más que en el pecho lo voy a hacer con el tono perla Y acá la voy a hacer con el tono café Este es de hilo cristal metalizado Ya que como ven trae un brillito Y para que aprecien mejor lo voy a hacer en su pechito con este tono En hebra doble vamos a fijar nuestra hebra En forma, para trabajar líneas en forma acostada Vamos a dejar una separación Esta es la separación que yo estoy dejando Las separación es de medio centímetro O un poquito menos de medio centímetro Así vamos a trabajar líneas por todo nuestro pechito Y si ustedes lo van a trabajar primero en la parte de acá Pues la hacen por todo su diseño Aquí ya terminé de hacer las líneas También las hice acá y acá ya avancé con la puntada La vamos a hacer en un solo tono Así es como nos va a quedar Pero para que ustedes aprecien mucho mejor Ahora voy a utilizar este tono verde En hebra doble vamos a fijar nuestra hebra A la mitad de nuestro diseño Para trabajar ahora las líneas paradas Lo que vamos a hacer es trabajar punto cadenita Vamos a hacer nuestra hebra de esta manera Y en la primera línea que tenemos Vamos a meter nuestra aguja así Vamos a jalar Y aquí se nos va a formar el primer punto cadenita Vamos a hacer la hebra así, hacia este lado Vamos a meter por aquí por la cadenita que se formó Y ahora nos vamos a pasar a la siguiente línea Y vamos a jalar Hacemos la hebra así a un lado Metemos por la segunda cadenita que se formó Y vamos a salir en la siguiente línea Hacemos nuestra hebra así a un lado Metemos por esta cadenita que se formó Y vamos a tomar la siguiente línea Y jalamos Así es como nos vamos a ir por toda una línea Así que voy a terminarla Aquí ya casi estoy terminando Vamos a hacer juntas la última cadenita Entonces meto por aquí Y en la última línea Paso mi aguja Por debajo de la línea Jalo Como ya es la última Fijamos Voy a dar aquí vuelta para regresarnos Vamos a salir a un nadito Y para regresarnos no vamos a trabajar la misma puntada Sino vamos a hacer petatillo levantando una línea y dejando una por debajo Así Hasta llegar al final Y jalamos nuestra hebra Y la vamos a ir juntando A medida que vayamos avanzando vamos juntando las líneas Y aquí a un ladito fijamos Y para regresarnos de nuevo vamos a salir a un ladito Y vamos a trabajar el punto cadenita Haciendo nuestra hebra así Metiendo por aquí por la primera línea Vamos a sacar nuestra aguja Volvemos a poner nuestra hebra de esta manera Tomamos esta cadenita Y la siguiente línea Hacemos nuestra hebra de esta manera Metemos por esta cadenita Y vamos a salir en la siguiente línea Y así nos vamos hasta llegar arriba Aquí ya termina de trabajar la línea Y la voy a fijar en la parte de arriba Y voy a dar vuelta para regresarme Y para regresarme voy a salir a un ladito Y vamos a hacer petatillo levantando una línea Y dejando una por debajo Y jalamos toda la hebra Vamos a juntar las líneas Y fijamos aquí a un ladito Para regresarnos pues ya saben que es con punto cadenita Y cuando terminemos el punto cadenita Nos venimos con el petatillo Dejando una línea y levantando una Les vuelvo a mostrar como la vamos a hacer Hacemos nuestra línea de esta manera En la primera línea acostada Pasamos nuestra aguja La volvemos a hacer así Tomamos la primer cadenita Y nos pasamos a la siguiente línea Hacemos nuestra hebra hacia un lado Metemos por esta cadenita Y nos pasamos a la siguiente línea Así nos vamos ya saben Ida y venida Hasta terminar de rellenar su diseño Un tip que les voy a dar Cuando vayan haciendo el punto cadenita Para que se les facilite Es que la dejen en alguna mesita Y empiecen a hacer aquí el punto Y así va a ser mucho más fácil Hacerlo el punto cadenita Así que pues Yo voy a cambiar de tono Al mismo tono perla Y termino de rellenar También voy a hacer así también Estas partes de aquí Y ahorita que termine Nos vemos Aquí ya trabajé toda esta mitad Ya con este tono perla Ahora Para hacer la otra mitad Lo que vamos a hacer Es fijar nuestra hebra En la parte de arriba Para regresarnos con el petatillo ¿Por qué no vamos a regresar así? Porque aquí iniciamos Con la vuelta de cadenitas Que es la de subida Así que para hacer esta otra mitad Tenemos que fijar en la parte de arriba Para hacer el petatillo Y después el punto cadenita Y así hasta rellenar Bueno pues aquí vamos a levantar una Y a dejar una línea Por debajo Jalamos Y la vamos a fijar acá A un ladito Y para subir Ya saben que vamos a salir a un ladito Y vamos a subir Con el punto cadenita Así que Pues voy a terminar de rellenar Pues aquí ya terminé de rellenar Todo el búho Les voy a acercar Para que vean Que bonita se ve la puntada Con el tono café oscuro Casi no se aprecia muy bien En la cámara Y pues así es como quedó Todo esto lo hice en café Que también lo pueden hacer En algún tono matizado Con el color perla Con un cafecito bajito Y en esta parte de acá Le hice costilla de ratón Aquí con el tono matizado Le hice puntada de ojal Sus manitas Las estoy haciendo Con puntada costilla de ratón Hebra sencilla Una puntada cerradita Y también esta parte de acá Con el tono matizado Hebra sencilla Es igual puntada costilla de ratón Los ojos Ya se los enseñaré a bordar En el próximo video Aquí ya avance tantito Y pues recuerden Que la pueden utilizar En cualquier otro animal O diseño Así que espero Que les haya gustado Y si fue así Ya saben que hacer A darle me gusta Alguna duda O sugerencia Y que tal les pareció Me lo pueden dejar saber En los comentarios No se les olvide Compartir el video Y si son nuevos en el canal No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones De cuando subamos Un nuevo video En este canal Pues nos vemos En el próximo video Aquí los espero Hasta luego ¡Gracias!